Ese tío no sabemos de dónde ha salido, o sea, no sabemos la suerte que tenemos de tenerle aquí en España y tenerle tan cercano, es una barbaridad. Y bueno, finalmente ya cuando ya parece que sale, no, ya ha salido, tal, no sé qué, y cuando pasan, yo qué sé, 10 minutos y dice, tú que se ha bajado, ya no ha duchado, yo todo, no sé qué, tal. Y ya empiezan a llegar los reels de la voz esta... Sí, el momento ese... Y diciendo, esto, ¿de verdad, cabrón? No puede ser, tío, no puede ser. Pues es un follón. Además parece ser que estuvo un montón de tiempo en el parking, o no sé qué, según parece, yo eso no lo vi. O sea, quiero decir, yo estaba... Y además que mi camerino era un poco raro, porque justamente me pusieron en el camerino al principio donde estaban los jetpacks. Mi camerino, metieron los jetpacks y olía mucho a gasolina. Entonces pedimos el cambio. Pedimos el cambio, rollo. Estaba la médico esta, la del combate, de los combates, y le dije, oye, si huela gasolina me puedo colocar. Y me dice, si huela gasolina, son partículas de gasolina en el aire, te puedes colocar. Y dije, cambio. Y me lo mandaron a un camión en el backstage. Que estaba muy guapo el camión, ¿eh? Tenía una ducha y todo. Y ahí estuvimos en el camión. Entonces todo lo que pasa por el parking nosotros lo veíamos, ¿sabes? Entonces sí que hubo revuelo, ¿eh? Sí que hubo revuelo. Y ah, y estuvo muy guapo porque el Plex vino en un autocar entero con la cara del Plex. Vamos a todo el mundo llegar. Estuvo muy guay. Hostia, el Plex también, que nos hemos hablado. Vamos, el momento de la entrada que hace allí con lo del caballo. Lo de Frank, tío, a mí cuando sale el Frank Cuesta se me pusieron... Claro, es que tú no la habéis visto. Yo la había visto. Yo iba por los pasillos tranquilamente ya para colocarme prevenido y de repente, mira así, digo, una polla. O sea, todo sorprendido. El piro me miraba como dice, este gilipollas, y le digo, no, perdona, tío, es que me mola mucho tu trabajo, el amor que tienes por los animales y la pasión que le metes, tío. Y nada, luego, o sea, yo no soy mucho de pedir fotillos y tal, pero solo pido fotos con gente con la que trabajo y dije, bueno, como va a salir, lo vamos a tomar como que trabaja conmigo. Claro, bueno, yo al final sí lo hubiese pedido, tío. En plan, lo que hace por los animales y desde pequeño viendo ahí la serie. Sorprende mucho, el hijo de puta. Es muy tocho, ¿eh? O sea, tú le ves el más alto que yo, yo creo, ¿eh? Por ahí un poco más alto y está fuerte, ¿eh? O sea, yo, fíjate que tú me conoces en persona. Yo no sé si me gustaría tener una pelea con Fran de la jungla, ¿eh? Ese cabrón es duro, ¿eh? Tiene una pinta de duro de cojones, ¿eh? Hostia, tío. Coño, que resistió un ciervo, el hijo de puta. Sí, un tuor y ahí, 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 a mucho más. No, tío, es que después también lo que pasa. Es duro, ¿eh? Supongo que el Plex, entonces, ya sí que tiene que ser una torre, porque, tío, yo le veo, le he visto mucho los vídeos juntos. Más alto que el Chuti, más alto que el Chuti. Más alto que el Chuti, el Plex. 1,97, mire. La Virgen, tú. Qué barbaridad, es jugador de baloncesto, eso ya, ¿eh? Esto es chísimo, sí, sí, esto es chísimo. Hostia, tú. Buah, qué locura. Es el lío, yo lo que sé, entonces, recapitulando lo de Anuel, pues yo que sé, la verdad que ha sido algo que creo que le va mal a dos partes, ¿sabes? Porque a él, lógicamente, sabe, con esa tal, es una mierda. Pero yo creo que lo que ha hecho después, creo que también es peor para él, la verdad. Ah, sí, sí, sí. O sea, para la verdad es malo porque no ha habido la actuación. Para él es malo porque, joder, sale haciéndolo mal, o sea, no sale haciéndolo bien. Además, sale él solo, el resto de artistas ya va a salir con un montón de gente, pero eso ya es decisión suya. Pero yo creo que las declaraciones de después le vienen peor más, le vienen peor a él que a... Sí, 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 no, no, yo creo también que ya de, o sea, sin evidentemente saber al 100%, todo lo que pasó ahí y tal, ¿sabes? Pero yo creo que muchas veces cuando pasa algo así es mejor, pues, salir y decir, oye, mira, pues, pasó esto y tal, no pasó nada. Sí, oye, se ha dado esto y tal, no sé, cada uno es cada cual, yo no sé. Yo, después de esa, yo no habría llamado Rascabicho a nadie, ¿sabes? Ya, 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 no, si lo de Ibai voy a por ti Rascabicho ya es el culmen de... Va a haber un distrack ahora, ¿eh? Estamos a nada de un bip. No, ya sabe, el Ibai, tío, que se pelea con él el año que viene. Uh, ojo, ¿eh? Ojo, Ibai contra 9, la verdad, 5, estaría guapo. Oye, ojo, ojo, fuera a no más, ojo, ojo que el año que viene estés de presentador en la velada otra vez y que se pelee el Ibai, ¿eh? Oye, mira, yo, o sea, con cualquiera de las dos cosas me sirve, y si son las dos juntas, mejor. No, ojalá. Bueno, a ver, yo de hecho, a ver, eso evidentemente tiene que llegar el año que viene, tiene que pasar las cosas y todo lo que tal, pero vamos, yo de verdad, desde aquí, creo que por lo que hicisteis y por lo que aportasteis al espectáculo, creo que es más que merecido. Así que vamos, ojalá, ojalá os llamen, tío, estaría muy guay. Sí, a ver, date cuenta, o sea, yo, pase lo que pase, esto yo me lo llevo para siempre, y estaré agradecido infinito para siempre, aunque no me llegue ni una oportunidad más, es que me da igual, tío, o sea, yo ya... O sea, y en ese evento nosotros notamos que rompimos nuestro techo, y esas son experiencias vitales que no te quitan a nadie, tío. Lógicamente, si volvemos, pues mira, o sea, espectacular multiplicado por ocho, ¿sabes? Pero esto a mí no se me va a olvidar en la vida, tío, además tengo un documental en el cual lo voy a poder disfrutar de un montón de veces. O sea, de hecho, bueno, esto no lo hago nunca, tío, pero me hicieron una foto desde allí, que lo tengo puesto hasta de wallpaper, brother, que salgo ahí con el cinturón. O sea, es tan épico, tío, es tan épico que durante una temporada me lo he dejado, tío, rollo. Te voy a dejar que disfrutes de esto. Yo normalmente no me llevo a mí mismo en el wallpaper, llevo a mi pareja, a mi señora, que de aquí le mando muchísimo amor, que se ha aportado, o sea, me ha facilitado todo, una barbaridad, gracias a ella también he sido capaz de rayar esos niveles, y lo del año que viene, pues ya lo veremos, tío. Yo lo que dejo la pequeña pista es, esto sale así, totalmente improvisado, imaginar si... Con preparación, claro, 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 con tiempo. Si le metemos cosas alrededor, ¿sabes lo que te digo? De todo. O sea, yo qué sé, una presentación con, yo qué sé, con lo que sea, ¿no? Meterle el caballo de Plex o el de todas, a ver, de ese palo, ¿sabes lo que te digo? Meter, no sé cómo se llama, meter a trechos, ¿sabes lo que te digo? Salir a lo mejor de otra manera, preparar a lo mejor una microhistoria o similar. Todo esto ha salido improvisado así, ha sido realmente polla. Igual luego lo preparamos y es peor, ¿eh? También puede ser, ¿eh? O sea, que esto es tan heavy que nunca se sabe, pero sí, sí. Nada, agradecido de aquí. Si se da bien y si no, pues yo con ir a verlo me vale, ¿sabes? Sí, bueno. Ok, bueno, y ya para acabar con lo que es el tema de la verdad, lo último que te iba a preguntar, así para pasar el tema, ¿hay alguna anécdota? Bueno, es que en realidad ya nos has contado con bastantes anécdotas, ¿pero hay alguna anécdota extra de algo que no te haya preguntado y que creas que puede gustar a la gente o que puede ser curioso? Por ejemplo, o sea, yo creo que la más guapa ya la he contado, pero por ejemplo, yo, sobre todo la gente que nos vio en la prueba de sonido, que la gente conocida, por ejemplo, Miriam de Place, estaba allí y cuando nos vio, o sea, le vi la cara, tío, o sea, le vi una cara de emoción de verdad, tío, que me emocionó, tío. Dije, hostia, tío, esta chica lo está sintiendo como si fuera suyo. Y de hecho, bueno, con tu mensaje igual fue, y con mucha de la gente que me mandó mensajes, es como, me han escrito y se sentía de verdad que lo sentían como suyo, tío, y eso es gigante, pero sobre todo me pasó con el Mowgli, que él iba grabando al Plex, y de repente me dice, ¿tú qué haces aquí? Y le digo, presento, y hace, ¡y una polla! Y le digo, sí, 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 y dice, ¡no me juegas, tío! Y fue increíble, tío, fue increíble, fue increíble, fue increíble. Y sobre todo, bueno, ver a un montón de gente, pues, yo qué sé, al Miso, a Moli, toda esta peña, alegrando ese rollo, ¡guau, chaval, va a ser la polla! O sea, ellos visualizando cómo iba a ser, antes de que ni siquiera nosotros lo visualizáramos, fue muy impactante, tío. Y, bueno, el resto de las anécdotas, las que te he contado antes, porque... Sí, sí, no, vamos, ha habido de todo, creo que para toda la gente que le haya molado todo y que también quiera ser un poco la infrahistoria después, ha quedado muy chulo. Así que, nada, como te he dicho antes, felicidades, a seguir disfrutando que te lo mereces. Y, nada, bueno, ahora ya íbamos a pasar un poco más ya a terreno de siempre, a terreno...